Bienvenidos al Cosmetic Trip 18, esta vez nos quedamos en Madrid, en pleno centro, en el Hotel Índigo Princesa. Como veis está al lado del templo de The Bot, rodeado de zonas verdes y estamos disfrutando además de un día súper bueno. Como siempre vamos a conocer un montón de marcas de belleza, de moda, restaurantes que os van a encantar y nada, os lo iremos contando todas en nuestros diferentes canales, blogs y por supuesto por Instagram. ¿Os seguís? Hailey Preppy es una de las marcas que nos acompaña en este Cosmetic Trip 18, así que estoy súper contenta porque es una marca que personalmente me encanta, creo que tiene ese toque de intensidad, es bastante original, ves una prenda y sabes que es de ellos, pero a la vez tiene ese toque también elegante y sabes, si sabes combinar las prendas puedes tener un look muy guay, así que bueno, espero que os gusten todos los looks que vayamos a recrear. Una vez más, Muni nos acompaña al Cosmetic Trip, es un viaje en el que hacemos un montón de actividades y necesitamos un calzado súper cómodo, además de estiloso, ya que hacemos muchísimas fotos y bueno, tiene diseños súper chulos para look más informal como para looks más arreglados y estamos encantadas de poder llevar este tipo de calzado en nuestro viaje. Rockport es una marca de calzado para hombre y mujer que hemos conocido en el Cosmetic Trip. Tiene una amplia gama de modelos que se adapta a cada uno de nuestros estilos, desde botines a estiletos que ofrecen la máxima adaptabilidad y flexibilidad, con un cojín interno que asegura el máximo confort. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de conocer toda su nueva línea de sandalias para el buen tiempo. Hoy estamos en Cool Day, una peluquería en pleno centro de Madrid que se ha puesto muy de moda porque tiene tratamientos y productos de primera calidad que son súper guays para el pelo, nos han dejado un cabello increíble, además también hacen pedicuras, manicuras, etc. Así que digamos que es un centro para venir a pasar un día de belleza muy guay. Acabamos de salir del salón de Cool Day, donde nos han tratado el pelo con productos específicos para nuestro cabello y nos han peinado y secado el pelo con secador y plancha de Perfect Beauty. Nos ha encantado como nos han dejado a todas con melenaza y nos llevamos los productos para casa también para utilizarlos nosotras. Hemos estado con el equipo de Kevin Murphy y la verdad que nos ha encantado porque nos han hecho un tratamiento personalizado a todas después de hacernos un estudio del cabello y nos han dejado la melena así de perfecta para irnos al siguiente shooting y estar ideales. Gracias por ver el video. Hoy hemos hecho una clase de yoga aerogravity en el centro de Yoga One de Diego de León. Lo hemos pasado genial, la clase ha sido súper entretenida, divertida, me he sorprendido de mí misma porque no me ha dado miedo porque es súper original todo esto y además lo hemos hecho con la ropa de deporte de luna fin de wear y súper cómoda y súper original también. Bueno pues acabamos de conocer la línea más emblemática de Filorga que es una marca francesa que utiliza principios activos de la mesoterapia como el NCEF que combate todos los signos de la edad y bueno la hemos descubierto además de una manera muy divertida con un taller todas juntas aprendiendo cómo utilizar los productos, cómo limpiarnos la piel y bueno la verdad que ahora la sensación que tengo es súper agradable, me noto la piel más luminosa o sea que lo recomiendo totalmente. Hoy hemos pasado la tarde en Clínica Menorca y hemos estado descubriendo la tecnología EB4.0. Se trata de una tecnología mediante la cual podemos ver cómo quedará el resultado final de nuestras prótesis y del aumento de pecho y me parece súper interesante porque en función de nuestra complexión y nuestras medidas pues necesitamos un tipo de prótesis, una medida y poder verlo antes pues te da muchísima tranquilidad. Últimas horas del Cosmetic Trip 18, esta vez nos hemos quedado en Madrid, jugamos en casa y hemos estado en el Hotel Índigo Princesa en pleno centro de la capital. Como siempre hemos conocido muchas marcas de belleza, de moda, mucha gastronomía y sobre todo muchas risas con todas mis compañeras. Espero que nos sigáis en nuestros diferentes canales, en las redes sociales y que os guste mucho y nos vemos en el 19. ¡Hasta la próxima vez!